Ante el nuevo enfrentamiento entre jóvenes registrado la noche de ayer en el barrio Las Mercedes de Buenaventura, las autoridades tomarán los correctivos necesarios para evitar que se presenten de nuevo. Como se recordará, un grupo de jóvenes se enfrentaron a palos en este lugar de Buenaventura, situación que ha trascendido del malecón Bahía de la Cruz a las calles del distrito. Ya las autoridades están tomando las medidas del caso para los próximos fines de semana estar atentos a los sitios alrededor del malecón para evitar esta situación de que estos jóvenes se enfrenten en esa forma acá en Buenaventura. Aquí hay un llamado a los padres de familia para encontrar nuestros jóvenes, ya que la mayoría de estas personas son menores de edad que vienen al parque los domingos y ya en horas de la noche se producen estos enfrentamientos entre ellos mismos. Lamentable esto. Hasta el momento las autoridades no han confirmado si estos enfrentamientos están motivados en las bandas criminales o si en defecto pandilleros que estarían buscando ajustes de cuentas. Las autoridades de policía ya están haciendo su labor en el sentido de para prevenir esta situación y que no se presente más acá en el centro de Buenaventura. El enfrentamiento entre jóvenes es una situación que se ha venido representando reiteradamente en Buenaventura. Los primeros casos de este tipo se registraron en el malecón Bahía de la Cruz, afectando la tranquilidad de las personas que a esa hora se encuentran en este importante lugar de la ciudad.